¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo pienso que me voy a poner esa con unos jeans, unos tenis y tan tan. Así es de que pues nada, vamos a tender la cama, Melani. Tendamos la cama. ¡Suscríbete al canal! Esta blusita o camisa, no sé cómo se llama, camisa, ¿no? Me dio mi suegra en Navidad, no me la había estrenado. Y pues así, como ven. Ahorita como traigo las pestañas, las extensiones de pestañas, la verdad es que me arreglo súper, súper rápido. Y pues nada, aquí ya va a llegar mi suegra. Y pues vamos a desayunar. Y ya cuando se vayan voy a empezar a hacer como que la salsa. Les quiero enseñar el gloss que traigo que me encanta, es este, de Old May. Este. Está súper bonito. Y este, pues nada, vámonos. Y pues así se ve el gloss, miren. Se ve súper bonito, ¿no? Pues este de Old May. Vamos. Tempranito limpié, que nada más así como que le dio una barrida, una trapeada aquí abajo y una buena sacudida. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero ahorita en esta época como que está tan seco el ambiente que obviamente hace mucho, muchísimo polvo. Hoy no me choca, se sacude uno y al rato está peor y parece que uno no ha sacudido en toda la vida. Ay, a ver, déjenme ver qué es lo que trajo el güero. Nopales y todo eso. Vale, lo estoy haciendo, mis lindas. Entonces, ahorita que ya llegue a mis horas les digo. Vean, puse aquí los nopalitos, ya están lavados y cortados. Este, así. Y aquí puse el cilantro a desinfectar. Ay, no los quiero marear. Y por acá ya estoy cociendo los tomates para hacer la salsa. O sea, yo pongo así tomate verde, ajo, cebolla y al final chile seco, que yo ya lo compro ya seco, este, tostado, perdón. Para que no se ahoguen mis hijas, ya lo compro tostado. Déjenles enseño. Aquí están, vean. Ya viene tostada, entonces esto se lo echo nada más ahí a la salsa. Y listo. Así evito estarlo tostando y que se haga el humo en la casa y las niñas no soportan y pues no, como que no, no, no me gusta. Y pues ya, este, también puse a calentar agüita porque a veces la abuela del güero y de mis niñas, este, le gusta tomar café. Entonces ya para que esté listo. Y pues nada, estamos esperando. Quiero que vean algo. Quiero que vean algo, ustedes no lo han visto. O sea, lo vieron la vez que llegó, que fue exactamente hace ocho días. Happy weekend. Ajá, no week. Feliz semana. Vean, ya lo bañamos, déjenles cuento. Lo bañamos, lo llevamos al veterinario. Este, lo vacunaron y le dieron, lo desparasitaron y le dieron su erito porque andaba muy deshidratadito porque ya ven que vino en los huesitos. Todavía está flaquito, pero ya no tanto. Le pusimos lion. Las que me siguen por redes sociales, pues lo han de haber visto y quien no, pues no. Pues síganme en las redes sociales para que no, para que se enteren de lo que viene ahí. Es súper cariñoso. Y pues me dicen ustedes que es de los gatitos que van a estar grandecitos y peluditos. Vean la comparación de mi chirrina. Y este todavía está bebé, me dijo el veterinario que tiene tres meses y medio, va para cuatro aproximadamente. Y esta pues ya va a cumplir un año. Así es de que vean la diferencia, todavía como que quiere amamantar. Les dejé también historias ahí en Instagram. Y pues nada, estamos esperando a que llegue mi suera. Ahorita le voy a jugar unas retas al güero de Mario Bros. Vean mis lindas y lindos. Mi suera me trajo un pastel para mi cumpleaños atrasado. ¿Cómo es? A ver. Ay, caray, ahí está. Ay, qué padre, qué rico de zanahoria. Y vean, una velita. Pero primero vamos a desayunar. Es que son de los que se crecen mucho. Por aspecto, mi alino. ¿Eh? Esas cosas, las mañanitas que cantan al rey salir, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, ley despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Algo, albao, así, mamá, melina, melina, para. Gracias. Vean, ya voy a empezar a hacer la ensalada de nopales. Este, miren, ya estamos haciendo la ensalada de nopalitos, qué rico. La otra salsa ya está aquí. 189, es de la edad de Pepe, 34 años, va a cumplir. Estamos viendo una película, miren. No pasa nada, la otra le doy una nalgada y ya entiende. La otra tiene soya. Eh, 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 eh. Ándale. Pues ya quedó, miren. La ensalada de nopalitos. Esos chiles ya están rellenos de queso. Y aquí, este es una cebolla. Salsita, mi mamá trajo sandía. Estoy comiendo sandía, por eso estoy así con la cuba llena. ¡Bájate! Y aquí está mi sobrino favorito, Omar. Y aquí está mi sobrino. ¡Bájate! Y pues nada. Amigas, dante cuenta. ¿Ya cómo van? Ya estábamos poniendo el chorizo que huele bien rico. ¡Ay, no! ¡Qué rico! Aquí están ya los chilitos rellenos. ¡Ay! Está doble tapadera. Con razón. Ahí están, miren. ¡Qué rico! ¡Ay, huelen los chiles bien ricos, eh! Le voy a calentar aquí los frijolitos a la olla. Tortillas. ¿Ya ve? Mira. Vean, mis lindas. Mi mamá, eso panela, así derretida con este, ¿cómo se llama? Aceite de oliva. Aceite de oliva. Y nos vamos a hacer unos taquitos. Omar ya está comiendo. ¿Qué tal? ¿Provechito? ¡Ay, provechito! ¡Qué rico! ¡Ay, yo también quiero hacerme una! A ver. Me voy a poner así, miren. ¡Híjole, qué rico, eh! Y huele bien rico. Porque ya estaba... oreada la panelita. Entonces, uf. A ver. ¡No! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Buenísimo! Bueno, ya se está echando un taquito de panela con carnita que trajo mi papá. ¿Y qué, le vas a echar salsa o qué? Sí, a ver, a este para allá. ¿Yo? Sí. ¿Para dónde? Para el milloca. Ah, mira, mira. ¿Y mi papá afuera o qué? Sí. Ahí. ¿Ahí se va a quedar? Sí, es que está haciendo las doradas. ¡Oh! Ya están las tortillas. Vean, ya me serví. Vean nada más. La carne está jugosísima, riquísima. La panelita. El güero hizo pues esta cebollita, miren. Chilito güero. Y provecho. ¿Qué onda, qué onda, mis lindas, mis lindos? Pues ya se fueron mis papás. ¡Ay, no! Comimos. Bien rico. Pero mucho. Terminé llena. Llena, llenísima. Y mi papá trajo chicles de estos así de bola. Me estoy comiendo ahorita uno. Bueno, pero, este, los voy a acomodar poquito aquí porque me voy a servir poquita coca. Pues ya, bienvenidos a la oscuridad de mi cuarto. Ay, no. Pero sí me gusta tenerlo a mí, miren. Ya les he enseñado mi cortina. Y así puedo ver la tele bien a gusto. Ay. Ay. Ay, déjenme, siento. Déjenme, siento. Ay, pues bueno. Pues vieron que la pasamos bien a gusto. Ve, mi amor. Y vean, viene mi, este, viene Lion. No sé por qué lo veo, le digo Michi. Pero no es Michi, es Lion. Lion. La costumbre. Ahí viene, miren. Ay, qué precioso bebito de mamá. Qué pocho. Ay. Ay. Les decía que vieron cómo la pasamos bien a gusto. Salud. Ay, Dios. Esta es tu mamá. Esta me queda bien. Ay, qué bonito. Después de tanta interrupción. Bueno, pues comimos bien rico. Ay, la carne estaba buenísima. El chorizo también. Y sobró bien poquito, eh. No crean, sobró. Yo pensé que iba a sobrar más, pero sobró como para una persona, un taquito al rato, el güero que se echa o las niñas y se acabó. Ay, me sobró esta ensalada de nopales. Eso está bien porque mañana para un huevito. Y pues ya, se acabó todo. Se fueron mis papás, se van a descansar. Y pues nada. Así es de que... Pues yo creo que voy a cortar el vlog por el día de hoy. Porque realmente ya no voy a hacer nada. Y pues probablemente se los junta con algo de mañana que haga o entre semana. Para que vean ahí qué onda. Y si no, pues ya la dejamos aquí. ¿Sale? Y me dio mucho gusto que me hayan acompañado hasta el final del vlog. No olvides suscribirte y compartir mi contenido si es que te gusta. Y pues nada. Nos vemos en un próximo vlog. Chao. Buenos días, mis lindas y mis... Hola, mis lindas. Buenos días. ¿Cómo están? Pues voy llegando de llevar a Gareli a la escuela. A la secundaria. Y este... Está haciendo frío, pero no está... Haciendo tanto como la semana pasada. Qué bárbaro. Y pues ya. Estoy alistando a Melania. Aunque ella ya se está alistando. Pero ahorita falta peinarla. Y mientras me voy a preparar mi alpiste. Ya saben que lo hago así. Con agüita. Ya les he dicho mucho. Porque pues ahorita voy a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces déjenme hacer un poquito de ruido. Vean, así queda la lechita del alpiste. Ya coladita y todo. Sabe súper rica. Y ya les digo, sale bien buena. Y pues ya me voy a preparar para hacer mis ejercicios. Porque Melania ya se va. La va a llevar el güero. Y yo voy a ir por ella. Hoy no me va a acompañar Héctor por ella. Pero, este, yo sí. Aquí está, ya está lista. Aparece la escuela con su abriguito este que no le da frío. Está súper calentito. Y, este, el güero le está echando agua al carro. Ya saben todo eso. Y, este, pues nada. Déjenme despedirme de Melania porque ya se me va mi bebita. Pues bueno, ahorita ya se fueron. Perdón, Melania y don güero a la escuela. Y me puse a regar el árbol, este, de las ramas. Porque nunca lo hacía. Siempre regaba así de, pues regarle el agua en las raíces. En la tierra. Pero mi papá ayer que vino me dijo, no, ¿sabes qué? Este, échale agüita a las ramas. A las hojas para que respire. Y ya saben que, pues él sabe mucho de eso. Y, pues, vean qué grande está mi árbol. Es de que yo le hice caso. Y me dijo, hazlo en la mañana que hay mucha presión de agua. Ahí está. Lion esperándome. Y yo ya puse mi rutina con Day Palencia. Hoy es lunes. Hoy me toca cardioabdomen. Más abdominales y cinturas. Dice que le voy a dar. Bueno, porque ya empezó la clase. Y, al ratito, nos vemos. Ay, pues bueno. Ya acabé de hacer ejercicio. Y ya me preparé mi cubeta de trapeador con cloro. Fabuloso. Y voy a echar esta ropa. Es poquita porque la veo el viernes. Ay, tengo muchísima hambre porque, pues, terminé de hacer ejercicio y necesito desayunar primero y ya luego, este, limpio. Nada más que no sé qué desayunar. Miren. Mi mamá me dejó los frijoles, se los enseñé ayer, ¿verdad? Entonces, yo creo que voy a hacer de comer en frijoladas. Porque, pues, hemos comido como que mucha carne. Así es de que las voy a hacer así como que hasta con huevo estrellado arriba. Salsita, está la salsa, está la... ¿cómo se llama? En los nopales. Entonces, eso voy a comer. Eso voy a hacer de comer al rato. Y ahorita, me pensaba hacer un huevo, mis lindas y lindos. Pero, como voy a comer huevo, lo más práctico es el pedazo de pastel que quedó con un café. Y eso voy a hacer. Sirve de que lo hago rápido porque hoy es lunes y los lunes me toca hacer qué hacer así como que bien profundo en cierta área de mi casa. Ya les había explicado, las que no, los que son nuevos. Bueno, les hago un contextito así. Miren este, pues, ¿cómo se llama? Horario, o no sé. Me lo hizo Melanie, mi hija de más chica. Entonces, los lunes, cada lunes tengo que limpiar ciertas áreas de mi casa súper bien para que no se me junte el qué hacer. Entonces, hoy me toca mi cuarto y mi closet. Hoy toca. De hecho, miren, ya me quité las uñas para poder hacer las cosas bien. Casi siempre los lunes, no casi siempre, siempre los lunes hago así como les digo. Y el próximo lunes me toca los baños y mi sala. De limpiar bien, ¿no? Quitar las fundas de la sala, sacar todos los libros. O sea, siempre sacudo, siempre limpio, pero pues esa limpieza profunda, que la cortina, que la ventana, eso lo hago una vez cada lunes. Y así me voy rolando y no se me junta el qué hacer. Y ya todos los demás días de la semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pues ya no se me junta tanto el qué hacer. Y pues puedo arreglar las uñas y puedo andar como que más arregladita. Los lunes, la neta, no. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Me toca mi cuarto y el closet. Así es de que, pues nada, déjenme hacer mi cafecito y las veo ahorita. ¡Ay, qué rico mi café! Y con mi pastelito, miren, es bien poquito. Pero eso es lo que me voy a desayunar porque, pues la verdad, no tengo tanto tiempo y... ¡Ay, está calientito rico! Y se me antojó. Vamos a ver. Me vino a acompañar a desayunar. Mi leoncito, mi leoncito. Oigan, no les he contado, pero le pongo las caricaturas así como de Tommy Jerry, Peppa y lo ve. O le pongo Animal Planet así y lo ve. Don Güero cuando está jugando a Nintendo y le quiere agarrar los monillos. Está exprimiendo mi ropa. Ya me voy a acabar mi café para comenzar a limpiar. Pues bueno, mi linda, así lindos, ya terminé. Ya limpié todo, 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 todo exageradamente mi cuarto. Así de que saqué todo, cajón por cajón y vean, todo quedó bien limpio. Y es que esto lo hago pues una vez cada lunes. Además de que una chica me dijo que quería un video de las cosas que tengo de maquillaje y eso. Entonces, bueno, pues ya quedó todo listo. No me faltó lavar las brochas, pero pues eso al ratito. Y también el closet. Ya lo limpié. Ya lo había limpiado hace poco. Ya vieron ustedes el video. Pero pues otra vez porque se va acumulando la tierra en el área, perdón, de los zapatos. Ya saben que hay que sacar todo. Y la ropa no estaba tan desdoblada. O sea, no estaba tan revoltosa. Solamente había como que limpiara ciertas áreas. Pero pues ya quedó. Y pues ya me voy por Melania. No acabé de limpiar todo. Me faltó nada más la sala, el comedor de barrerita a pie. Porque ya están los baños, ya están los trastes limpios y todo eso. Nada más me faltó eso. Pero pues ahorita que llegué de con Melania ni me alcancé a bañar. Pero pues es lo que les digo. En los lunes así es. Pero ya mañana ya me desocupo y ya es más fácil. Entonces déjenme terminar y pues vámonos. Pues vámonos mis lindas. Ahorita al grupo de Melania. Le toca a la guardia. Entonces va a salir ahorita. En cuanto yo llegue ya creo que ya va a salir. Ya para nada más ponerme a limpiar la parte que me quedó de abajo. Acomodar los trastes. Prendo el cóler y me baño. Y luego que se bañe Melania. Porque si no, no alcanza. Bueno. Ya déjenme manejar. Y llegar a la escuela. Ya llegó Melania. ¡Holi! ¡Ay! Las llaves. Se compró un boli. A ver. Bájate hija. ¿Te dejaron tarea? ¡Ay! Creo que no puedo recargar. Bueno, ahorita me enseñas. Le digo a Melania que me faltó limpiar aquí poquito. Pero ahorita rápido. A ver, límpiate los pies. ¡Uy! El Michi como recibe. ¡Ay! Perdón. Siempre me saludo. ¡Uy! No. Arriba ya está limpio. Ok. Entonces, este... Ahorita te aviso para prenderte el bóler y bañarnos, mis lindas. Yo me llevo esto para que no me vea la gente. Aunque bueno, traía pestañas y ni me acordaba. ¡Ay ya! X. Entonces, pues bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios! Vean cómo me hace. Ay, por eso lo amo. Déjenme rápido limpiar aquí. ¡Ay! No se ven. No se ven. No sea llorón. Déjenme limpiar rápido porque necesito bañarme, ir por Gareli y que el güero va a venir a comer. Le dije, va a haber un frijolás. Me dijo, ah, sí, sí quiero. Entonces, me tengo que apurar. Así porque a solas ya va a ser la una. Ah, ¿crees que alcance? Bueno, hacemos el intento. Muy lindas y lindos. Melani llegó de la escuela y ya se bañó. Like. ¡Qué bonita! El dedo ahí, pues no sé. Yo sí tengo frío, pero Melani no. No sé. Está chiquita. Ya se secó la ropa. Así que la voy a doblar mientras. Porque es temprano. Ya fui por Gareli. Ya también me metí a bañar. Vean, ya me bañé. No me voy a hacer nada en la cara porque más al rato. Me voy a hacer mi rutina de skin care. Entonces, no tiene caso que me maquille ni nada. Así, total, voy a estar aquí en la casa. Me puse así cómoda, a gusto. Unos leggings, una blusita. Y traigo unas botas calientes. Entonces, el güero. Es que pensé que era como una hormiga. El güero ya me habló. Me dijo, ya voy para allá. Que llega como en una hora. Así es de que mientras, pues doblo la ropa. Y ya bajo para hacer la comida. Así es de que vamos a doblar la ropa. Y de una vez acomodarla. Ay, mis lindas. Por poquito no les grabo la comida. Porque tenía muchísima hambre. Pero miren, me hice unas enfrijoladas con un quesito. Con un huevito. Estrellado. La salsita de nopales de ayer. Y pues eso es lo que estamos comiendo. Y si están comiendo, pues ya saben. Buen provecho. Ay, mis lindas. Ay, mis lindos. Pues ya terminé de comer, de recoger mi cocina. Miren, ya está todo. Y, este, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó ahorita? Que estaba comiendo. Y, este, bueno, les voy a dar así como que el contexto. Eh, pues no sé si ustedes los que me siguen de hace tiempo, pues, Melanie, mi hija, la más chiquita, este, ya traía unos lentes. Ustedes se han de acordar. Y si no, pues, danse una vuelta a los videos, viejitos. Ahí está. Mi niña con sus lentecitos. Pero el año pasado, como a mediados, empezó de que ya, este, así de que ya no veo y no sé qué. Y yo pensaba que porque a lo mejor le daba vergüenza o algo. Entonces, eh, decidió, pues, ya no ponérselos y, pues, así. Me dijo, yo ya veo bien. Y apenas, este, cuando fue la semana. La semana pasada o antepasada la llevamos al, al, al oculista, ¿verdad? Y a la, a la óptica. Y, este, le hicieron otra vez unos exámenes, así y todo. Y resulta que bajó muchísimo su graduación de sus lentecitos que tenía antes y por eso ya no veía bien. Y yo pensando que era, pues, por otra cosa. Total, que ya estando ahí le dijeron a Agarely, mi otra hija, y le hicieron el examen. Y resulta que ella también necesita lentes. Entonces, pues, total, así quedó. Y, este, pues, ya se los mandamos a hacer, pero no crean que es así de que hay paz y ya te los dices. Ah, pues, ya quiero estos y ya me voy con todo el lente. No, hay que mandarlos a hacer y se tardan. Y más los de Melanie porque ella, pues, son diferentes los lentes a cualquiera que están ahí en exposición. Entonces, ahorita estábamos comiendo y me llegó un mensaje de la clínica, de la clínica de la óptica, diciendo que ya están los lentes. Entonces, pues, nada, ya ven que yo les había dicho, ay, no me voy a maquillar porque al rato me voy a hacer mi rutina de skin care y shalala, pues, ¿no? Voy a tener que ir ahorita a recoger los lentes. Y qué emoción porque ya van a traer las dos, mis dos niñas, sus lentes ya para que puedan, este, pues, ahora sí que ver bien y todo. Por ellos, entonces, me voy a dar una arregladilla así rápida. Ya Gareli se está bañando para irnos a la clínica y por recoger los lentes y ustedes me van a acompañar. Así es de que pues, vámonos. Pues, bueno, ya llegamos aquí a la plaza y fui a sacar dinero. Entonces, ya lo saqué y ahorita voy a, vamos a ir a la óptica para que le entreguen los lentes a mis niñas. Estoy súper emocionada. Porque la verdad es que Gareli nos escogió bien padres y Melani, pues, eran los que tenía, nada más que le cambió el armazón por una gradación menor. Entonces, vamos. ¡Guau! ¡Qué chido! ¿Ya te puedes ver bien? A ver, voltea, mi amor. No me traje mi celular. ¡Qué padre! ¡Ay! Súper, me encanta. ¿Cómo ves? Bien, sí. Se voltea para arriba, para abajo. ¿Ok? No me mareo, ahora sí. ¿No te mareas? No, pues ya, ahora sí. Y aquí están los de Gareli. ¡Guau! Están súper padres. ¿Cómo ves, hija? Súper diferente, ¿verdad? Estamos aquí en bodega rara, porque voy a comprar unas cositas aprovechando. Pues ya, y te dije, es que se formó una muchacha adelante de nosotros. Y venía huevo que adelante. Y agarramos una caja que era máximo 10 artículos y la señora así como de pie. Y yo, pues hay que saber leer, mija. Y que la regresa al cajero. Le dice, aquí no. Pero no más, no, aquí no. Y que la regresan. Salud. Salud. Vine por un, este, Coffee Mate, porque nada más lo venden en bodega horrera. Y ahí están en la bicicleta, ¿no? Claro. Y este, ahorita me voy a comprar una mascarilla aquí en la tiendita de los chinos, una nieve, y ya nos vamos para la casa. ¿Qué querías aquí? Que si quieres una nieve. ¿Una nieve? Ajá, o algo así. Ay, ni habían mascarillas, ¿cómo ven? Ni habían mascarillas. Entonces, este, pues ya nos vamos a la casa. ¿Dónde está el carro? ¿Acá? Ya les compré una nieve a las niñas y, este... Fíjense que entré a la bodega horrera y estaban el Chobo Pispi y las focaritas en 50 y tantos pozos. Espérate, Melani. Y pues aprovechéme las traje porque aquí ya no están como en 90. Y pues dije, no, pues no, no encuentro el carro. La que saca los monitos. Ay, estoy haciendo mucho baile. Pues ni modo, voy a tener que hacer melotina de skin que era así sin mascarilla. Tengo una, pero son de las de Pilos. No quería, pero... Pero pues eso es. Así va a tocar. Ay, las greñas, o sea. Auxilio. Ay, perdón. Ahí va el de este y el de este. El de este y el de este. ¿Y el de este y el de este? ¿Y el de este y mechista? Sí. ¿Y el polvo también? Muy bien. Muy bien. Vámonos a la casa. Pues ya llegamos, mis lindas y mis lindos, a la casa. Y este... Ando acomodando lo de los lentes. Me serví agua. Tengo mucha sed. Pues vieron que comimos. Y no había tomado agua desde la mañana que me tomé el alpiste. Ahí está el Lion. Muy bonito. Melani con sus lentes. Qué chuli. Y el güero que ya tiene hambre se va a servir un cereal. Un choco crispies. Pues bueno. Déjenme llegar. Y pues a acomodar todo. Vean esto. Ahí está un gato, otro gato y ahí está la reina. ¿Y qué creen que están haciendo ahí volteando para la puerta? Claro, están esperando a don güero porque don güero se salió a fumar. Y ya saben que ahorita que entre, pues les va a dar croquetas. Entonces lo están esperando. ¿Cómo ven? Y yo ahorita apenas a terminar de hablar con mis papás para enseñarles que pues ya traen los lentes a las niñas. Y este. Ay no, qué risa. Veanlos, veanlos. Están de foto. Así miren, esperando al papá que les dé de comer. Es que como pobrecitos no les damos de comer en esta casa. Ay no. Y les tienen que dar de uno por uno. Porque si no se pelean, entonces a uno primero le sacan su platito. Y al otro y así. A ver si se puede ver. Ahí está cada quien tiene un plato. Dale Lion. Y ahí está cada quien tiene su platito y cada quien come. ¿Cuándo está mañana? Hasta mañana. Y pues les decía, yo la verdad no aguanto mucho despierta. Y menos, ustedes ven que yo me levanto bien temprano. Y por ejemplo, ahorita van a ser las seis y apenas ahorita me voy a venir a, miren, a acostarme un ratito. Porque no he parado en todo el día desde las seis de la mañana. Estoy despierta y estoy así, en friega. Entonces pues ya, ya estoy cansada, mis lindas. Yo ya, ahorita me voy a poner a ver, a ver qué. A ver qué hay. Si están alienígenas o, no sé. Hermanos a la obra, algo así. Descobrí, no sé. Así es que, pues ya me voy a despedir de todos ustedes. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Les mando muchos besos, bendiciones. Si te gusta mi contenido, pues, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Así son mis días. Unos, este, son de limpieza. Otros son de salidita. Otros son, es como una familia normal. Una mamá, este, ama de casa. Ya saben, ¿no? Entonces, si te gusta mi contenido, pues te invito a que te suscribas y que compartas. Obviamente que me dejes tu like y un bonito comentario. Y yo, si Dios quiere, las veo. Y los veo en un próximo video. Chao. Chao.